Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy día veremos cuáles son los componentes y procesos de la Política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú. Primero veamos la definición de gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. La gestión del riesgo de desastres está basada en la investigación científica y de registro de informaciones y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad, con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Los componentes son 1. La gestión prospectiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro que podría originarse con el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en el territorio. 2. La gestión correctiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo existente. Tanto la gestión prospectiva como la gestión correctiva están a cargo del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. 3. Como tercer componente tenemos la gestión reactiva. Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. La gestión reactiva está a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Entonces, la gestión prospectiva busca evitar y prevenir el riesgo futuro, mediante la implementación de medidas estructurales y no estructurales que evitan el riesgo futuro en el mediano y largo plazo. 4. La gestión correctiva busca corregir o mitigar el riesgo presente. En ella se establecen intervenciones sin o con mayores transformaciones en las condiciones sociales básicas de vida y producción. 5. La gestión reactiva hace referencia al conjunto de acciones que se realizan para enfrentar el desastre. 6. Son las acciones inmediatas para asistir y facilitar ayuda con abrigo, techo y alimentación y rehabilitar los servicios básicos dañados o afectados. 7. La gestión reactiva interviene sobre el riesgo no reducido o el riesgo aceptado. 7. Ahora veamos cuáles son los procesos de la gestión del riesgo de desastres. 1. Estimación del riesgo. Son las acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la gestión del riesgo de desastres. En este proceso, se realiza la identificación de los peligros, el análisis de las vulnerabilidades y se establecen los niveles de riesgo. Esta información es muy importante, ya que permitirá la toma de decisiones oportuna en la gestión del riesgo de desastres. 2. Prevención del riesgo. Comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. Este proceso busca evitar la generación de nuevos riesgos. Por ejemplo, en el proceso anterior, se identificaron las zonas de alto riesgo no mitigable donde no se debe permitir el crecimiento urbano. Dicha información nos permitirá establecer las normativas correspondientes para el uso adecuado del suelo. También deberán ser incluidas en la formulación de los planes territoriales, entre otras medidas. 3. Reducción del riesgo. Comprende las acciones que se realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. Este proceso busca reducir las vulnerabilidades y riesgos con la implementación de medidas como el reforzamiento de defensas ribereñas, la descolmatación de ríos, el reforzamiento estructural de edificaciones, entre otros. 4. Preparación. Es el conjunto de acciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operación eficiente de las instituciones regionales y locales encargadas de la atención, establecimiento y operación de la red nacional de alerta temprana y de gestión de recursos, entre otros. Para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre o situación de peligro inminente, a fin de procurar una óptima respuesta en todos los niveles de gobierno y de la sociedad. Las acciones en este proceso comprenden la instalación de los sistemas de alerta temprana, contar con el equipamiento necesario para enfrentar la emergencia, la realización de simulacros por tipo de peligro, entre otros. 5. Respuesta. Es el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente después de ocurrido este, así como ante la inminencia del mismo. En esta etapa intervienen las instituciones especializadas en brindar la primera respuesta, como el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las instituciones de salud, la Cruz Roja Peruana, entre otros. En este proceso también se brinda la asistencia humanitaria, con la instalación de albergues, la administración de campamentos y la distribución de bienes de ayuda humanitaria, entre otros. 6. Rehabilitación. Es el conjunto de acciones conducentes al restablecimiento temporal de los servicios básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por una emergencia o desastre. Se constituye en el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción. 7. Reconstrucción. Son las acciones para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior y asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas. En este proceso se pretende la recuperación social de afectados y damnificados, la reactivación económica, la reconstrucción de la infraestructura física mediante una planificación de largo plazo. Estos son los siete procesos de gestión del riesgo de desastres que acabamos de ver. La entidad responsable de coordinar, asesorar y supervisar los procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción es el CENEPRE. Y la entidad responsable de coordinar, asesorar y supervisar los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación es el INDESI. Todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno son responsables de incluir en su desarrollo institucional estos siete procesos. Eso es todo por hoy y no te olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas las nuevas lecciones sobre esta temática tan importante como es la gestión del riesgo de desastres. Y por favor comparte este video para que la información llegue a más personas. Gracias.